Yo sé que Cristo viene, pues se lo prometió Señales contundentes nos dicen que así es La Biblia nos enseña que pronto ha de venir Y con los redimidos yo también me voy a ir Yo sé que volverá, yo sé que volverá Lo dice su palabra, yo sé que volverá Señales ya se ven, cumplido todo está Yo solo espero el día cuando Cristo volverá Yo quiero aquí anunciarlo, gritarlo por doquier Sé que son buenas nuevas para el que quiera creer Tú debes estar listo si quieres ir con Él Pues Cristo en una nube ya muy pronto ha de volver Yo sé que volverá, yo sé que volverá Lo dice su palabra, yo sé que volverá Señales ya se ven, cumplido todo está Yo solo espero el día cuando Cristo volverá Aun cuando otros duden yo siempre lo creeré Los dichos de mi Cristo son fieles en verdad Y si la duda viene y me ataca sin piedad Leyendo su palabra mi fe vuelve a renacer Yo sé que volverá, yo sé que volverá Yo sé que volverá, yo sé que volverá Lo dice su palabra, yo sé que volverá Señales ya se ven, cumplido todo está Yo solo espero el día cuando Cristo volverá Yo sé que volverá, yo sé que volverá Lo dice su palabra, yo sé que volverá Señales ya se ven, cumplido todo está Yo solo espero el día cuando Cristo volverá